Bien, pues aquí tenemos ya unos cuadritos y unos rectángulos que quiero que hagan sobre su superficie. ¿Por qué? Porque vamos a ir de lo pequeño a lo más grande. Queremos ahora, la técnica que vamos a hacer de la escala de grises, va a ser de horizontal, de forma horizontal. Entonces, esta es la posición de mi libreta, ¿de acuerdo? ¿Sí? La posición de mi hoja. Entonces, voy a tomar el cuadrito de arriba, ajá, y fíjate bien, primero me cercioro que tenga bien la punta, ajá, acuérdate de las anteriores clases, le saco la punta, también me apoyo de una lija para, para, ya quedamos que se comienza a cristalizar la punta del grafito. Entonces, vamos a tomar esto y comenzamos a hacerle de manera tenue, izquierda, derecha, ajá, hasta llegar a una parte clara. Ajá, aquí estamos viendo y calando nuestro, nuestra superficie. Ajá, ¿sí? Entonces, comenzamos a darle intensidad a la parte inferior, ¿sí? Le comenzamos a dar intensidad para que quede completamente oscuro. Y de ahí comenzamos a hacer ya nuestra escala de gris, que se comience a combinar con la que ya hicimos arriba. Que no queden líneas. Aquí se alcanza a ver una línea entre lo oscuro y lo muy claro. Ahora tenemos que llegar a un equilibrio que esa línea se pierda, ajá, ya se está perdiendo, ajá, y volvemos a regresar. Le damos intensidad, intensidad, y comenzamos a hacerle hacia, hacia, arriba. Ajá, sí, hacia, hacia, arriba, ¿de acuerdo? Ajá, e incluso podemos ir de arriba hacia abajo, sí, para que nuestro trabajo vaya quedando como debe ser. Entonces, aquí tenemos este pequeño ejercicio, ¿sí? Ya viste, ya lo ordenamos todo, ajá, y obviamente van a ver estas pequeñas cosas que se nos van a salir, pero ahorita las vamos a borrar con esta siguiente técnica. Ajá, sí, ahí está, ¿de acuerdo? Ajá, entonces tomamos nuestra regla, nuestra goma, y sobre la orilla de, de nuestro cuadro, ¿sí?, el perímetro, lo giramos así, lo giramos así, y borramos al ras, al ras de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro claro oscuro. Estas líneas, las comenzamos a cubrir aquí, ajá, sí, las cubrimos, ajá, y vamos, si hay algo que no nos gusta, volvemos a hacerlo así, de intenso. Ajá, aquí se ve, lo hice fuerte para que se alcanzara, a ver, ¿qué va a pasar? Voy a hacer lo mismo acá, en el cuadro de abajo, ajá. Así. Y luego lo voy subiendo, lo voy subiendo, lo voy subiendo, y acuérdate que nuestro lápiz tiene que estar así, inclinado, inclinado, ¿de acuerdo? Bien, lo hago. Bien. Lo vamos haciendo. Bien. Ahora ya tenemos nuestros tres cuadritos terminados, ajá, del claro oscuro. Claro oscuro, por eso se llama así la técnica. Es un degradado del color negro hacia llegar a lo blanco. Entonces, fíjate bien, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Vamos a hacer ahora, la intención es que ya hicimos este ejercicio en corto, pero ahora lo vamos a hacer en una superficie más amplia, o sea, más grande. Todavía no va a hacer toda la hoja, porque lo podemos hacer incluso del tamaño de la hoja, pero lo vamos a hacer a este pedazo de la hoja, este rectángulo. Entonces, vamos a ir de izquierda a derecha, ajá, nuevamente, ajá, así, sí, izquierda, derecha, ajá. Y si te das cuenta, tenemos que ir rellenando las partes que están, que están en las orillas, izquierda, derecha. Pero aquí ya le comenzamos a suavizar, ya que quede más suave, más suave, más suave, sí, más suave, así, más suave, que casi se pierda el tono gris de nuestro lápiz con esa textura, ajá. Entonces, aquí rellenamos, ajá, vamos otra vez aquí así, hacia arriba, y le comenzamos a hacer así, suave, igual aquí, fuerte, suave para rellenar las esquinas. Sí, aquí la idea sería ponerle un masking en las orillas y darle izquierda, derecha. Ahora sí, comenzamos a darle intensidad aquí en la parte inferior, sí, le damos intensidad, ajá, y entonces le damos más, más peso, ajá, aquí a esta parte del lápiz, presionamos más, ajá, sí, para que salgan más los intensos. Ajá, aquí ya se me está, eh, cristalizando la punta, le agarro mi lija, ¿dónde está mi lija? Uy, ya se me, ya se me, ya se me, ya se me huyó. Bueno, vamos a sacar la, la punta, volvemos a hacer terza en nuestra punta, y comenzamos a, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a degradar, a degradar la izquierda a la derecha, ajá, que no se vean las líneas entre una y otra, que se pierda, ajá, que se pierda. Ajá, ajá, que se pierda. Que vaya de un gris a otro, ¿de acuerdo? Ajá, aquí así es una línea, esta se tiene que desvanecer, ajá, y aquí ya tenemos el lápiz casi flotando, que ya no lo estamos sujetando con tanto, para llegar hasta arriba, ¿sí? Hasta arriba. Entonces, otra vez, vamos, firme aquí, aquí sí tiene que estar firme, y comenzar a degradar, a degradar, a degradar, ajá, hasta conseguir nuestra fecha de escala de grises. Bien, si ves aquí, ya este, ya, ya, tenemos la escala de grises terminada, la estaba detallando, ajá, y ya tenemos los, los tres ejercicios para llegar a este, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a detallar unas, unas cosas interesantes, que va a ser borrar, borrar las orillas, ¿sí? Borro esta orilla, ¿sí? Borro el perímetro de abajo, ajá, lo borro, para que quede limpio, borro este otro perímetro de la izquierda, ajá, lo borro, y le doy un toque en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, quito las, los residuos de la goma, ajá, hay algún detalle, le paso, ajá, ¿sí? Entonces, esta es una goma negra, o sea, normal como las blancas, pero curiosamente me sirve mucho. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, este degradado. Ahorita les voy a presentar cómo vamos a terminar la técnica, ajá, bien. Así debe de quedar. Bien, vamos a tomar un pincel, si es que tenemos aquí en casa una pequeña brocha, y algo de pintura, puede ser acuarela, tomamos algo, esta está semisólida, lo humedecemos, ajá, y fíjate qué vamos a hacer aquí. Vamos a darle profundidad a esto. Tomamos nuestro pincel de manera derechita. Toda la orilla de nuestros cuadros. Cubrimos la orillita. Y así le vamos a hacer a cada uno de ellos. Bien, entonces, ya simple y sencillamente rellenamos, ya que le pusimos el golpe en los perímetros, lo rellenamos de las orillas, ajá. Y bien, así le damos profundidad, o sea, a nuestro claro y oscuro. De hecho, el oscuro debería de tener la tonalidad de este negro y que se vaya degradando hacia allá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, en la acuarela se hace, o con la pintura húmeda, sí, cualquier pintura húmeda se hace con agua hasta que se vaya degradando de lo intenso hacia hacia arriba. Bien, eso es todo.